En la reserva sin ninguna garantía, con el tiempo justo para una sonrisa al día Sé que busco pero, ni puta idea de esta vida Intento mantenerme a salvo y si me asusto sangre fría que es lo único que tengo Y si me días puede que te escriba algo y que me olvide borderías Aunque no creo que lo consigas, no sé para qué pregunto Todo esto no es más que un taco de días Y se ventilan por aquí, de púas y perrerías, vivo muriendo en Madrid Hartos de mucho, no es como esperaban, ando atento a lo que escucho Y solo lucho por volver entero a casa, decimo a bajando y barra hasta Pablo Casas O ver amanecer en plaza, lo mismo da, regreso a casa por ahora Desde el único portal abierto 24 horas Y allí sentimos, nos jodemos y jugamos De tirar la piedra y de enseñar las manos Vengo, entrenamos, para jamás ser menos Vivir pataleando, sobrevivir mordiendo Yo estoy hasta los huevos de tener que estar al tanto Dijeron libertad, pero era solo otro cuento Vuelvo a casa andando, casi sonriendo Pensando que esta mierda a lo mejor sirve de algo Nada que no pueda pasar Tú cuida de tus pisadas, por el malestar Por una vida entregada, vigila tu mirada Cuando admires lo que quieres, hay quien trama la putada Y te quita cuando no tienes Yo soy de la escuela de los que cada Vez que ven el tiempo que vuela, cogen la espada Porque lo que no deja, secuela, se queda en nada Mi plan se reduce a terminar con un piti y la madrugada Y cualquier día, puede ser un lunes No dudes en hacerlo y que puedes Te advierto que si subes, bajas rápido cojones Aquí o te mantienes o más hostia cuando bajes No acusen a los jóvenes, solo buscan culpables Recuerdo que de crío, con un abrazo ya hacías las paces Hoy las cosas no son fáciles Vuelvo a casa solo chicos, siguiendo las luces Siguiendo las luces Vuelvo a casa andando 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 Siguiendo las luces Siguiendo las luces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!